La Copa Mundial de Fútbol es el torneo más importante del llamado Deporte Rey, un campeonato donde las mejores selecciones de los 5 continentes del planeta Tierra disputan para que al final solo una se corone como la mejor del mundo. Para poder entrar a esta competición, cada confederación de fútbol del planeta disputa las llamadas eliminatorias, donde de acuerdo a los cupos asignados por la FIFA, los primeros lugares o los mejores entran a la cita mundialista. Sin embargo, en esta competencia existe una oportunidad más, un hilo de esperanza para solo una selección para poder ir al mundial. Hablo de la repesca internacional o más conocida como repechaje. Es así que hoy en Curious Unbreak vamos a hablar acerca de los repechajes disputados en Conmebol de Fútbol, la Confederación de Fútbol de Sudamérica en el siglo XXI hasta la realización de este video. Pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con todos tus amigos para que así puedas difundir este material. Asimismo, te invito a seguirme en mis redes sociales para que estés saltando de este y otros proyectos que estaré lanzando. Me puedes seguir en Instagram como arroba danielceclen y en Facebook como Curious Unbreak. Los enlaces estarán en la descripción del video y aquí te dejo algunas capturas de pantalla. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos rápidamente con el video. Hay que aclarar que los repechajes en Conmebol y en diferentes confederaciones se han disputado a lo largo de la historia de los mundiales. Pero en este caso abordaremos los repechajes de Conmebol comprendidos en el siglo XXI hasta la realización de este video, ya que coincide justamente con el cambio de formato de clasificación en las eliminatorias en América del Sur. Hasta el mundial de Estados Unidos de 1994, 24 eran las elecciones que disputaban finalmente el mundial de fútbol. Sin embargo, esto cambia en el mundial de Francia 1998, el último realizado en el siglo XX. Aquí las elecciones participantes pasaron de 24 a 32, por lo que cambió todo el panorama de clasificación, incluido la de la Conmebol. Aquí te muestro los cupos que quedaron finalmente para la clasificación al mundial. La AFC, la Confederación de Fútbol de Asia, tiene 4.5 cupos. La CAF, la Confederación Africana de Fútbol, 5 cupos. La CONCACAF, la Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe, 3.5 cupos. La CONMEbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, 4.5 cupos. La OFC, la Confederación de Fútbol de Oceanía, 0.5 cupos. Y la UEFA, la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, 13 cupos. Todo este panorama nuevamente va a cambiar para el mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026, pero eso será motivo para otro video. Si se habrán podido percatar, hay algunas confederaciones que tienen puntos 5 cupos. ¿Qué significa esto? Significa que tienen un número de selecciones que clasifica de manera directa, mientras que el punto 5 representa a otra que clasifica al tan mencionado repechaje como la última opción de poder clasificar a la cita mundialista. Partido que se disputa contra otra selección de otra confederación que también tenga ese punto 5 y que tenga derecho a repechaje igualmente. Por ejemplo, CONMEbol tiene 4.5 cupos, es decir, los cuatro primeros lugares de la tabla de clasificación va de manera directa al mundial, mientras que el quinto lugar tiene derecho a la repesca internacional. Es por esto que hoy vamos a repasar la historia de los repechajes en Sudamérica en el siglo XXI para poder visualizar el resultado de estos partidos hasta la realización de este video. Para la clasificación para el mundial de Corea-Japón 2002, el primero en el siglo XXI y también el primero en realizarse en territorio asiático, los clasificados de manera directa en CONMEBOL fueron las selecciones de Argentina, Ecuador, Brasil y Paraguay. En esta clasificatoria ocurrieron dos hitos importantes. El primero es que Ecuador clasificó por primera vez a un mundial, mientras que Uruguay, que quedó en quinto lugar de la tabla, accedió por primera vez al repechaje, disputando dos encuentros de ida y vuelta contra la selección de Australia. El primer partido se disputó el 20 de noviembre de 2001 en el estadio Melbourne Cricket Ground de la ciudad de Melbourne, Australia, con un resultado de 1 a 0 a favor de los australianos. El partido de regreso se disputaría en el mítico estadio centenario de Montevideo, capital de Uruguay, donde los charruas demostraron todo el poderío sudamericano que los caracteriza, derrotando 3 a 0 a Australia, clasificando al mundial del 2002 Corea-Japón. Para la clasificación para el mundial de Alemania 2006, las selecciones que clasificaron de manera directa fueron Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay, siendo nuevamente Uruguay la que quedaría en quinto lugar, accediendo nuevamente a la repesca. ¿Cómo es el destino? Que nuevamente tuvieron que enfrentarse a la selección de Australia en dos partidos de ida y vuelta. El 12 de noviembre de 2005 fue el primer encuentro, en el estadio Centenario de Montevideo, con una victoria para Uruguay por 1 a 0. El segundo encuentro fue disputado el 16 de noviembre de 2005, en el estadio Telstra, hoy ANCT Estadio de Sydney, capital de Australia. En esta ocasión, Australia derrotó por 1 a 0 a Uruguay, por lo que al haber alcanzado los mismos resultados en ambos encuentros, se debía disputar el pase al mundial en una tanda de penales, donde finalmente Australia le ganó a los uruguayos por 4 a 2, clasificando al mundial y dejando a Uruguay fuera de la contienda. Los australianos sí que tuvieron su revancha. Luego, para la clasificación para el mundial de Sudáfrica 2010, las elecciones que fueron de manera directa a la cita mundialista, fueron Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Nuevamente Uruguay obtuvo el quinto lugar en las eliminatorias, por lo que por tercera vez consecutiva accedió al repechaje, pero esta vez disputaría su cupo al mundial con la selección de Costa Rica. El primer partido se disputó el 14 de noviembre de 2009, en el estadio Ricardo Zaprizaima de San José, capital de Costa Rica, donde Uruguay venció a los locales por 1 a 0. El segundo encuentro fue el 18 de noviembre de 2009, en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, con un empate de 1 a 1, resultado que le dio la clasificación al mundial a Uruguay. Para el mundial de Brasil 2014, las elecciones que fueron al mundial de manera directa fueron Argentina, Colombia, Chile y Ecuador. Brasil, al ser el anfitrión, clasificó de manera directa y automática, así que no disputó las eliminatorias. Nuevamente, el quinto lugar fue para Uruguay, que por cuarta vez consecutiva iba a ir al repechaje, enfrentándose esta vez a la selección de Jordania. El primer partido se disputó el 13 de noviembre de 2013, en el estadio Internacional de Amán, capital de Jordania, donde Uruguay goleó a los locales con un marcador de 5 a 0, ganando el encuentro. Con este super resultado, se disputó el 20 de noviembre de 2013, el segundo encuentro en el estadio Centenario de Montevideo, donde con un empate de 0 a 0, daba como resultado la clasificación de Uruguay al mundial de Brasil 2014. Luego, nos vamos al proceso de clasificación para el mundial de Rusia 2018, uno de los más memorables para Sudamérica, en especial para un país de este subcontinente. Los clasificados de manera directa a este mundial fueron Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia. Aquí nuevamente se tejieron hitos, ya que en quinto lugar de la tabla de clasificación quedó la selección de Perú, y es aquí donde, con este puesto, accede por primera vez en su historia a la repesca internacional, teniendo por primera vez en más de tres décadas la posibilidad de volver a una contienda mundialista. En esta ocasión, la selección peruana tuvo que enfrentarse ante la selección de Nueva Zelanda, por un cupo al mundial. El primer encuentro se disputó el 11 de noviembre de 2017 en el Estadio Westpac de Wellington, capital de Nueva Zelanda, con un resultado de 0 a 0. Un empate. Como dato extra, fue en este partido donde el estadio batió récords de asistencia, con 37.340 espectadores para este evento. El segundo partido, y el que definiría el pase al mundial del 2018, se realizaría en el Estadio Nacional de Lima, el 15 de noviembre de 2017. En este partido, con un resultado de 2 a 0, Perú le ganó a Nueva Zelanda, regresando a un mundial luego de 36 años de ausencia, marcando un nuevo hito en la historia del fútbol peruano. Un sueño que parecía imposible, se cumplió ese día. Antes de terminar este video, daré algunos datos. De los 5 procesos de repesca internacional que disputó con Mebol en el siglo XXI, ganó 4 de estos, sobre todo, en los 3 últimos de manera consecutiva para la clasificación de los mundiales del 2010, 2014 y 2018. Para el proceso de clasificación para el mundial de Qatar 2022, el país que ha ocupado el quinto lugar fue nuevamente Perú, que por segunda vez consecutiva disputará el repechaje, pero esta vez, de manera diferente a lo que hemos estado viendo, ya que solamente se realizará un solo partido que definirá el pase al mundial y ya no dos como se solía ser de ida y vuelta. Hasta la realización de este video, ese partido aún no se ha disputado, así que esperemos y le damos todas las vibras positivas a la selección peruana para que nuevamente gane su pase al mundial y la bicolor puede estar en las calles de Qatar alentando nuevamente a la selección. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuáles son tus apreciaciones? Todos tus comentarios serán leídos aquí abajo en la caja de comentarios. Por favor, siéntate en la libertad de poder opinar y por favor, respeta las opiniones de las personas que quizás no tengan la misma opinión que tú. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus amigos, eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Muchas gracias si te has quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.